Tras el discurso de investidura del candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno Mariano Rajoy este miércoles se ha reanudado la sesión con la intervención del resto de los grupos políticos. El primero en hacerlo ha sido el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que ha confirmado su no al candidato popular basándose en la desconfianza que genera la corrupción, las mentiras y el abuso de las instituciones durante su mandato. En su opinión, la legislatura pasada fue la del absolutismo del PP y esta advirtió, pretende ser la del chantaje. El dirigente socialista también ha tenido palabras críticas en su discurso para la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, a quien ha acusado de aceptar la malintencionada fecha que ha querido el candidato para la investidura y que llevaría unas hipotéticas terceras elecciones al 25 de diciembre. Por su parte, Mariano Rajoy le ha respondido a Sánchez que pasará la historia por obligar a repetir las elecciones por tercera vez. Miren, para conseguir la presidencia de esta Cámara, el Grupo Parlamentario Popular no tuvo problema en alcanzar un acuerdo con otras fuerzas parlamentarias de este Congreso. Sin embargo, ni siquiera ha intentado repetir ese pacto para mantener su continuidad como presidente del Gobierno. Porque ese es su único interés real, señor Rajoy, tratar de mantenerse usted como sea en la presidencia del Gobierno. Y para esa pretensión, lo cierto, lo real, lo serio, es que usted no cuenta con el apoyo suficiente. Permítame decírselo con sus propias palabras. Abro comillas. El señor candidato, en lugar de intentar articular una mayoría suficiente, ha preferido no hacerlo por razones que nada tienen que ver con el Gobierno de España o con los intereses de los españoles, sino exclusivamente con los planes particulares del señor candidato. Cierro comillas. Son sus palabras. Al que le parezca insólito, señor candidato. Tras Pedro Sánchez ha llegado el turno de Podemos. Iglesias ha dejado claro que no apoyará a Mariano Rajoy. Ha asegurado que el PP es una formación antagónica y ha centrado su discurso en la corrupción. Que en España haya hoy decenas de exministros y expresidentes en consejos de administración del IBEX 35 es una forma de corrupción legal y un insulto a la democracia. Pero lo de ustedes es especial, señor Rajoy. Ustedes han naturalizado la corrupción como una forma de gobierno en la que mandan los que no se presentan a las elecciones. Por eso que presuman hoy ustedes de un acuerdo con ciudadanos que incluye medidas contra la corrupción es una burla indecente. Se los diré sencillamente. No les creo. Es mentira que ustedes vayan a combatir la corrupción porque ustedes son la corrupción. Rajoy le ha respondido sacando su humor. Usted es estupendo. Me gustaría ser como usted. Ha replicado a las críticas de Pablo Iglesias, a quien también ha advertido que hablar es muy fácil, pero gobernar es bastante más complicado. Por su parte, Albert Rivera ha defendido su pacto con el Partido Popular y ha desgranado todas las medidas que han acordado con los populares para conseguir su voto favorable en la investidura. Estoy orgulloso de haber llegado a acuerdos con quien piensa distinto, PP y PSOE, ha asegurado Rivera, que ha insistido en la necesidad de elegir entre lo malo y lo menos malo. Rivera también ha advertido de que la paciencia de los votantes se agota y ha pedido a Sánchez que no sea un tapón para el comienzo de la nueva legislatura. Empiecen a haber un espacio nuevo, un espacio de centro, de consenso, de reformas, de regeneración que puede unir en un proyecto de reagrupación a todos los españoles. El cambio no ha llegado al gobierno, es evidente, pero el cambio ha llegado al Congreso y algún día estoy convencido que llegará al gobierno.